¡Suscríbete al canal! 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 Con la ronda 5 nada más Bien Oscar, bien, que te explote en la mano A ver si va a pasar como en la otra manera que no pararon de mini zombies Entonces ahora como en los Simpsons, ojo por crema, ojo por crema Cuidao Ahora en inglés, oh maldita Si te petan la mano te dan un trofeo Si te petan la mano te dan un trofeo No, no, no lo voy a conseguir Una vez que metieron monos con una trampa y me dieron un trofeo de morrasado Ah si, a mi también me lo dió A mi también A mi también Venga, ahora hablemos en inglés Oh my god Oh my god, todo en mi página Hola, hola, marrano No Te matan Uy Oh no Para que no te arriesgues Ah no, que no tienes balas, vale Ahora Mira esta... Está yendo ahí, está haciendo el Thriller Mira como baila Thriller 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 Oscar, 360 Vea que se vaya la... Baja todo ya Haz un trickshot y cargatelo de un disparo en la cabeza Verá verá que la mata, verá Que le mata, que le mata Bueno que se acabó el live, venga un saludo gente Ay dios, que malo que eres Hola Quien que da Tu Tu Ahora tienes que matarte tu mismo Baila Thriller, Oscar, baila Thriller Oh, oh, oh Oh, oh Hazme un walk Hazme un walk Hazme un walk Dios Dios Si va Si yo por ahí falta uno que está cojo, seguro Seguro Ah mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, está cojo, está cojo, no lo ves Aparte la pierna Hostia Yo voto porque Voto porque no llevemos los cojos Yo voto porque no llevemos los cojos